Buenos días a todos y muchas gracias por conectaros a nuestra primera feria virtual de empleo público de Plena Inclusión España. Como os decía, yo soy Silvia Muñoz, soy la responsable de empleo en Plena Inclusión España y estoy encantada de empezar con esta primera experiencia de feria virtual y espero que a todos os resulte interesante. Vamos a contar con muchas personas en esta feria virtual, vamos a contar con Sonia Postigo del Ministerio de Política Territorial y Función Política. Vamos a contar con una experiencia de Reino Unido en el que están trabajando desde el Servicio de Salud Británico para promover la contratación de personas con discapacidad intelectual. Vamos a tener una mesa de foro en la que hablaremos sobre accesibilidad cognitiva, sobre aplicaciones informáticas que estamos desarrollando para apoyar los procesos de selección. También vamos a hablar sobre formación online, un proyecto nuevo que vamos a empezar inmediatamente sobre formación online en colaboración con la UNED. También vamos a darle la oportunidad de compartir su experiencia a una academia de Valladolid que está preparando posiciones específicamente para personas con discapacidad intelectual. Hemos preparado también un espacio de intercambio que hemos llamado Café Virtual y en el que esperamos que todos los que estáis participando pues podéis tener un rato para compartir entre vosotros y que sea un poquito más participativo y no sea solamente escuchar y escuchar. Y luego después de ese café virtual pues contaremos con tres experiencias que nos parecían bastante interesantes en el tema del acceso al empleo público. Una es la que están llevando los compañeros de Zadenga, Plena Inclusión Galicia con el Servicio de Salud Gallego. También vamos a hablar de los ayuntamientos medianos, un ayuntamiento mediano que también está convocando empleo público específico para personas con discapacidad intelectual por ver un poco cómo esta experiencia se puede llevar a todos los ámbitos. Y también queríamos hablar de una experiencia que están haciendo en Castilla y León y que nos parece que está siendo muy interesante que es cuando las personas con discapacidad intelectual se tienen que trasladar de la ciudad en la que residían a otra ciudad y cómo se puede gestionar todo el apoyo. Yo quería aprovechar para daros un poco de información de contexto sobre cómo ha ido funcionando el empleo público desde que se comenzó a nivel estatal en el año 2012 a trabajar estas convocatorias específicas. Y bueno, para ello voy a compartir la pantalla, ¿vale? para que veáis la presentación que voy a utilizar. Vale, yo creo que ya debéis estar viendo mi pantalla todos o casi todos. Pues os quería compartir algunos resultados que hemos tenido desde que se empezaron las convocatorias de empleo público a nivel estatal. Estos datos que os pongo aquí son solamente las convocatorias estatales. Luego hemos tenido también convocatorias autonómicas y locales y con lo cual el número de personas que están accediendo al empleo público con discapacidad intelectual en España es mayor. Pero para que os hagáis una idea de cómo ha ido evolucionando favorablemente en los últimos años. Empezamos en el año 2012 con 54 plazas convocadas y os hemos puesto también el número de personas que había inscritas, ¿no? Porque una de las cosas que se nos comentaba desde Función Pública cuando empezamos con este proyecto era, pero ¿creéis que habrá gente con discapacidad intelectual que se quiera presentar a esto del empleo público? Y nosotros, bueno, pues en ese momento no teníamos mucha idea, pero dijimos sí, seguro que sí. Y bueno, pues al final teníamos razón, ¿no? Y se presentaron muchísimas, muchísimas personas. En el año 2014 hubo una menor convocatoria de 10 personas y se inscribieron 10.086 personas. En el 2015 hubo 15 plazas con 535 personas inscritas. Bueno, veis aquí los números 70 en el 2016 y en este año, en el año 2018 hubo ya una convocatoria de 299 plazas. En este año hubo ya ofertas de dos puestos de trabajo, el de ordenanza que lanzaba la agencia tributaria y el de ayudante de gestión y servicios comunes que se lanzaba desde Función Pública. Y bueno, pues ahí un poco los datos, ¿no? El 75% de las personas que se presentaban al examen conseguían aprobar y había una nota de media de 7, más o menos. Con el tema de empleo público hemos ido haciendo bastantes acciones, desde lo básico que era el ayudar a las personas a prepararse las oposiciones, ¿no? Empezamos con una plataforma de formación online donde se adaptaran, donde se podían descargar los temarios adaptados y información de la convocatoria, hasta ya procesos más de difusión, de incidencia, ¿no? Y el año pasado, en el mes de junio del año pasado, realizamos una jornada en la que, bueno, pues participaron de diferentes administraciones públicas. También hubo personas con discapacidad intelectual y familias que compartieron su experiencia. Y bueno, pues en esta jornada participaron tanto personas del Movimiento Asociativo Plena Inclusión como representantes de las administraciones públicas. Esto, si estáis interesados en conocerlo más en detalle, en nuestra página web tenéis la retransmisión de esta jornada. O sea que en cualquier momento podéis verla si no tuvisteis la oportunidad de estar allí en el mes de junio del año pasado. También durante el año pasado hicimos una investigación, ¿no? Y parte de esa investigación generamos un cuaderno de buenas prácticas, que también lo tenéis en nuestra página web de Plena Inclusión. Y en este cuaderno de buenas prácticas, pues lo que identificábamos era eso, ¿no? Pues cuáles eran esas buenas prácticas, esas cosas, esas estrategias que estaban funcionando para que las personas con discapacidad intelectual pudieran acceder al empleo público, ¿no? Y también identificábamos algunos retos en los que podíamos seguir avanzando. Todo esto lo tenéis recogido en este cuaderno de buenas prácticas que, como os digo, está en la página web. Durante el año 2019, a través de una financiación que conseguimos a nivel estatal del Ministerio de Sanidad y Servicios, bueno, que ahora en cambio, el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar, pues os ofrecemos algunos datos de qué ha pasado en algunas comunidades autónomas, ¿no? Y que hemos podido financiar gracias a este programa. Pues sabemos que se han podido asesorar en septiembre de 2019 358 personas, 124 personas han realizado formación para prepararse a oposiciones en las comunidades autónomas, 23 personas han conseguido plaza y 18 personas han recibido asesoramiento en promoción interna. Bueno, estos son algunos datos que también nos parecía interesante compartir. Y, bueno, pues, esto era lo que queríamos compartir de las convocatorias estatales. Ahora mismo estamos 54 personas conectadas, ¿vale? Y voy a pasar la palabra a Sonia Postigo, ¿vale? Que nos acompaña, ya os decía, desde el Ministerio de Política, Secretaría y Finción Pública. Y voy a compartir también en la pantalla porque ella también ha traído una presentación. Bueno, buenos días a todos y a todas. Lo primero que quiero agradecer es a Pena Inclusión que nos haya dado esta fantástica oportunidad para poder estar aquí, para contaros lo que es el empleo público y cómo funcionan y las ventajas que tiene el empleo público sobre otras muchas cosas, ¿no? Nosotros somos unos defensores del empleo público, sobre todo somos unos defensores absolutos de la integración de todo. La administración pública es muy variada, igual que la sociedad, y admitimos y acogemos con mucho orgullo a todo tipo de personas. Entonces, voy a hacer una presentación de por qué es interesante trabajar para las administraciones públicas. Yo creo que es interesante que tengáis en cuenta el empleo público como una salida profesional muy digna y muy interesante y muy importante. Y ahora os voy a contar por qué. Vamos a ver, os he puesto una pequeña presentación de los grupos, de algunos de los grupos que existen en las administraciones públicas. Y os he puesto el grupo C1, la titulación requerida es bachillerato o grado medio. Lo que veis en medio, lo de los niveles, son los distintos niveles administrativos que se pueden alcanzar. Pero hoy no vamos a hablar de niveles, hoy vamos a hablar de otro tipo de cosas, de las ventajas que tiene trabajar en la función pública. Pero bueno, como veréis, para el grupo C1 se necesita bachillerato y grado medio y para el grupo C2 se necesita la educación secundaria obligatoria. Y luego tenemos otras agrupaciones profesionales en las que estamos trabajando ahora, que si queréis, mi compañera Miguel Lleva, la que me acompaña, si tenéis alguna pregunta luego os las podemos intentar solucionar, que no tienen una titulación específica y que estamos intentando adaptar a las distintas titulaciones que tengamos. ¿De acuerdo? Entonces esto es un poco para que os hagáis una idea, algunos de los grupos profesionales que existen en la administración y a los que podéis acceder. ¿De acuerdo? Vamos a ver, ¿cómo es el acceso a la función pública? Pues es a través de procesos de oposición. Entonces es un sistema de selección que, por supuesto, garantiza la objetividad y la igualdad. Aquí no hay otra forma de acceder que mediante una selección completamente transparente y que, insisto, necesita, o sea, garantiza la objetividad y la igualdad. ¿Qué queremos? Pues personas que aporten ideas. La función pública está en pleno proceso de transformación y queremos aumentar la innovación, las nuevas ideas y los enfoques. Los enfoques de todas las personas que puedan formar parte de la administración pública. Nosotros no discriminamos. tenemos. Las oposiciones para las personas con discapacidad están adaptadas. Creo que Silvia ya lo ha dicho. Se reserva un porcentaje de las plazas para personas con discapacidad y tienen un proceso selectivo un poco diferente. Y los principios que nos rigen son siempre el principio de igualdad, mérito y capacidad. Vamos a ver, ¿por qué es muy interesante formar parte del empleo público? Primero porque es un empleo estable. Los funcionarios, aunque lleguen en épocas de crisis, aunque lleguen momentos maldados, estamos ahí. Tenemos la suerte de tener un empleo estable y unas retribuciones estables. Unas retribuciones que además en principio ahora mismo son superiores a las que se están dando en las empresas privadas. Otra cosa es la progresión, pero eso ya es una cosa que se puede hablar más. Los salarios son competitivos y luego los trabajadores, todos los trabajadores y las trabajadoras, todos tenemos beneficios sociales. Hay posibilidad de carrera profesional y además hay procesos selectivos de promoción interna. En la administración hacemos cosas muy interesantes, desde salvamento marítimo hasta gestión cultural, carreteras, no sé, todo donde miréis a vuestro alrededor, que en todas partes está la función pública. Hay muchos sitios en los que se puede trabajar. se recibe formación permanentemente, que nos da el propio estado, se encarga de que los funcionarios estemos permanentemente en formación, gratis, porque hay mucha gente que me dice, ¿pero cuánto cuesta que te den un curso? Pues nada, nada. La verdad es que nos formamos en idiomas, nos formamos en gestión, nos formamos en informática, dentro de nuestro área de trabajo, es decir, nos formamos en un montón de temas que nos puedan interesar a nuestros estudios. Movilidad, pues efectivamente, cuando se habla de movilidad, se habla de dos tipos de movilidad, movilidad horizontal o vertical, y también movilidad geográfica, porque es interesante saber que uno no gana una posición y se queda sentado en la misma sella el resto de sus días, no. Hay muchos sitios en los que trabajar, hay mucha movilidad, hay mucha posibilidad de ir de un sitio a otro, de promoción horizontal y de promoción vertical. Vamos a ver, la administración es una máquina de fabricar igualdad y sirve como motor de cambio. Es muy importante que sepáis que la administración se respeta absolutamente la conciliación. Hay muchas maneras de conciliar y muchos motivos por los que conciliar. Hay padres, hay hijos, hay temas personales, si uno se pone enfermo se puede ir al médico, en fin, hay un montón de cosas que la administración se puede permitir el lujo o la suerte de tener con sus trabajadores, cosa que igual en las empresas privadas pues no tiene la misma flexibilidad. La igualdad de género es absolutamente prioritaria para la administración y luego la diversidad. Nadie le pregunta a nadie acerca de su orientación sexual, personal, sus hobbies... Bueno, es que somos tan diversos como es la sociedad y estamos muy orgullosos de serlo. Además que es así como debe ser. El Estado tiene que garantizar a todos sus ciudadanos que se les respeta y tal y como es, se les obliga a ser de ninguna manera ni ninguna otra. Eso es importante. Nosotros somos el motor de las políticas públicas y entonces hacemos políticas para las personas. ¿De acuerdo? Como os acabo de decir, hacemos políticas públicas para la ciudadanía. Trabajamos para que todas las mañanas en España, en este país, se levanten las pasiones y que cuando uno pone un pinacay y todo funciona y de hecho es que todo funciona. Vimos en un país fantástico gracias, en buena parte, a los funcionarios y las funcionarias. Somos una administración independiente, profesionalizada y dependemos de nuestro trabajo y de nosotros mismos. ¿Cómo enteraros de las posibilidades que tenéis? Pues mirad, tenemos varias formas de dar información. Tenemos una página web que es administración.gob.es, el punto de acceso general. Bueno, esta presentación se la voy a dejar así. No hace falta que vayáis corriendo a apuntar nada porque os la podrá proporcionar sin ningún problema. Tenemos un buzón de atención en el teléfono 060. Tenemos dos canales que son Facebook y Twitter, que trabajamos ahora mismo bajo el punto de acceso general, es decir, arroba 060.gob. Y luego tenemos una aplicación del móvil que es bastante buena y que yo recomiendo y a ver si consigo abrirla sin que me reaccione. Eso es lo habitual en estos momentos. A ver si os la puedo enseñar. Bueno, la tengo aquí. No sé si la veis bien o no la veis bien. Es una aplicación que se llama Empleo Público y yo os recomiendo que os la bajéis porque aquí tenéis absolutamente todas las convocatorias de Empleo Público. Insisto, se llama Empleo Público y ahí podéis mirar todas las convocatorias. Recordad que para personas con discapacidad hay un 7% de plazas reservadas y para personas con discapacidad intelectual tenemos un 2% de plazas. Eso significa que hay muchas, muchas, muchas plazas. Este año se han sacado muchas plazas y se van a seguir convocando en los próximos años. Es un momento muy bueno para opostar, muy bueno. Pensad además que hay muchas personas que opositan pero hay suficientes plazas. Y entonces tenéis que saber que competís contra vosotros mismos más que contra otros candidatos. Yo insisto, es un buen momento para prepararse las oposiciones. Y bueno, si tenéis alguna duda o alguna pregunta, una de dos os las dejáis a Silvia y ella me las pasa y yo se las voy contestando. O como Silvia me ya no sé, como queráis. Bueno, ahora podemos hacer una ronda de preguntas si queréis. Vamos a mirar un momentito el chat a ver si hay alguna pregunta por aquí. ¿Podríais contarnos cómo es el proceso de selección desde que se convocan las plazas hasta que te incorporan hasta a la administración? A ver, os voy a contestar Miguel Líbano, que es un experto en este tema. Y he visto también que alguien pregunta cómo se llama la aplicación. A ver, hola, buenos días. En primer lugar, muchas gracias por estar aquí aguantándonos. Y a ver, habéis preguntado exactamente que cómo es el proceso de selección hasta que una persona se incorpora al empleo público. Entonces, el empleo público, como os ha dicho Sonia, el acceso siempre es a través de los principios, respetando los principios de igualdad, mérito y capacidad. ¿Qué quiere decir esto? Que consiste en una prueba, es un examen. A veces tiene una parte de examen escrito y luego una parte en la que se valoran méritos de los candidatos. Es decir, cada persona dice, pues yo he estado trabajando en tal sitio, pues yo tengo tal titulación. Méritos, o sea, valores que tiene adicionales y que luego se valoran. Todo eso da una puntuación a cada uno de los aspirantes, a cada una de las personas que se ha presentado al examen. En función de esa puntuación y el número de plazas que hay, a estas personas se les aprueba el examen. Son las que se selecciona y que después de un periodo generalmente corto, se les realiza la incorporación a la administración a través de un contrato laboral o un nombramiento como personal funcionario. Es decir, pasa a ser un empleado público de pleno derecho. Es un proceso que no tiene mayor complicación. Sencillamente todo se publica en el Boletín Oficial del Estado o en las páginas web correspondientes, os ha dicho Sonia también, en administración.gob.es. Y todo es accesible. Concretamente para la reserva de plazas que hay, para personas con discapacidad intelectual. Los exámenes, los ejercicios, las pruebas que se realizan están adaptadas. No las preparamos directamente en la administración porque generalmente es un terreno en el que no estamos acostumbrados a movernos y no tenemos la misma facilidad para elaborar este tipo de exámenes. Y nos han ayudado siempre a hacer las asociaciones como plena inclusión. El examen está diseñado y preparado justo para este tipo de aspirantes, para este tipo de candidatos. Y no sé si tenéis alguna pregunta más acerca del proceso selectivo, del proceso de selección. Os voy a dejar con Sonia y con Silvia y espero haberos respondido a la pregunta. A ver, es que alguien por ahí preguntaba cómo se llama la aplicación. La aplicación se llama Empleo Público. Es que no sé si la ponen a cámara, no sé si se la... Pero bueno, a ver, es que no sé si se ve mucho o poco o nada. Aquí tenéis Empleo Público. Aquí es donde aparecen todas las convocatorias que se convocan no solamente en la Administración General del Estado, es decir, en la Administración Central, sino también en todas las comunidades autónomas de acuerdo. Entonces, está muy bien porque uno pone o la oposición que le interesa, el proceso que le interesa o el lugar donde le interesa, y entonces salen todas las convocatorias activas en el momento y las que han pasado ya para que os podáis hacer una idea de qué es lo que hay. ¿De acuerdo? Hay varias preguntas en el chat. Estáis preguntando si las convocatorias son a nivel nacional. Bueno, de eso os vamos a hablar un poquito más adelante, ¿vale? Hay tanto convocatorias a nivel estatal, que son de las que nos están hablando tanto Sonia como Miguel, pero también hay convocatorias a nivel autonómico. Y bueno, nuestros compañeros de Canarias nos van a presentar una app que hemos hecho desde Plena Inclusión España, en colaboración con todas las federaciones, y en esa app podéis encontrar información sobre las diferentes convocatorias específicas para personas con discapacidad intelectual. Aparte de la aplicación que os estaba contando Sonia, en la que podéis encontrar toda la convocatoria de empleo público o estatal. Serían como dos cosas complementarias. Preguntabais también por las adaptaciones, ¿no? Que yo creo que Miguel ya os ha comentado un poco, ¿no? Que, bueno, los exámenes, pues normalmente lo que se hace es que son exámenes de tipo test, con tres alternativas de respuesta, el contestar mal no penaliza, aunque los exámenes de estas preguntas no están escritas en lectura fácil siguiendo todas las pautas, pero sí que se intenta que el lenguaje sea más sencillo, ¿no? Como, por ejemplo, quitando las dobles negaciones, ¿no? O cosas así que hace que la comprensión sea más complicada. Preguntáis también si el temario es aportado por función pública para poder adaptarlo. Los temarios en las estatales están adaptados y en las autonómicas, cada vez en más comunidades autónomas se adaptan los temarios. En la experiencia de la estatal, pues, es una experiencia de colaboración. Bueno, en realidad, si siempre es una experiencia de colaboración entre la administración que convoca y las entidades de plena inclusión. Entonces, bueno, pues, hacemos la adaptación, tenemos el asesoramiento de la administración pública para poder que los temarios respondan realmente a lo que se va a preguntar y que sigan las pautas de lectura fácil. Hay algunas administraciones públicas que se lanzan y hacen ellas directamente los temarios, ¿no? Hay diferentes modelos, pero nosotros lo que defendemos es que sea un modelo en el que haya colaboración entre la administración pública y las organizaciones que conocemos mejor a las personas con discapacidad intelectual, ¿no? O que representamos a las personas con discapacidad intelectual. Decís, las faltas ortográficas y gramaticales descuentan en la fase de redacción del caso. Como os decía, Mariona, normalmente los exámenes son de tipo test, con lo cual no hay que redactar y no se tiene en cuenta, o sea, no hay posibilidad de cometer faltas de ortografía. ¿Tenéis alguna pregunta más que hacernos? Los residentes en Cataluña deberán saber que la Generalitat ha convocado posición para cobrir 151 plazas de discapacidad intelectual. El plazo de presentación va a ser un día 10 de diciembre. Las pruebas serán posiblemente el segundo semestre de 2020. Sí, eso es. Sí, gracias, Josep. Es cierto que han convocado, está convocada estas plazas en la Generalitat. Fran, comentas que si las adaptaciones son iguales a nivel estatal y a nivel autonómico. No, o sea, sí que estamos desde plena inclusión y con la colaboración de todas las federaciones, sí que estamos intentando transmitir a las administraciones un mismo mensaje, que los semarios tienen que estar adaptados, que las pruebas tienen que estar adaptadas, que las convocatorias tienen que ser específicas, pero siempre hay variaciones con respecto a las pruebas estatales o las de algunas comunidades autónomas. Tienes que tener en cuenta que a veces la legislación de las comunidades autónomas también es diferente y hay algunas comunidades autónomas que obligatoriamente tienen que tener una prueba práctica, además de lo que os comentaba Miguel, además del examen y los méritos, tienen que tener una prueba práctica. En las estatales esa prueba práctica no se está haciendo, pero en algunas comunidades autónomas sí, entonces es un poco diferente. Preguntáis, ¿podrían comentarnos qué tipo de adaptaciones se realizan en las convocatorias para promoción interna? Pues os quedo a vosotros la... A ver, pues os comento, en las convocatorias para promoción interna, al final las adaptaciones son como en las convocatorias que se hacen para el turno libre. Aquí no hay una diferenciación cuando una persona necesita una adaptación extraordinaria o distinta de cómo es ya el examen en sí, ya de por sí el examen está adaptado. Como comentaba Silvia, en el Estado por lo menos siempre trabajamos con asociaciones que se encargan de que el examen no sea un examen como el que hacen en otros procesos selectivos, que no son para reserva de personas con discapacidad intelectual, son distintos. O sea, son exámenes adaptados ya de por sí y si alguna persona, por lo que sea, necesita una adaptación adicional por razones físicas o por cualquier tipo de problema, también se concede, se puede conceder más tiempo, se puede conceder letra más grande en el papel donde están escritas las preguntas. Incluso hay personas que no pueden realizar el ejercicio porque marcar las preguntas o escribir no pueden escribirlas y se les escribe también. Adaptaciones de todo tipo siempre y cuando sea una persona que pueda presentarse al examen. No sé si con esto respondo a vuestra pregunta sobre las adaptaciones. Gracias. Vale, en el tema de... Yo también quería aportar algo con el tema de la promoción interna, que aunque Miguel os ha comentado que sí que existen adaptaciones, sí que nos hemos encontrado que nosotros lo que defendemos es el tema de la lectura fácil, para las personas con discapacidad intelectual. Y eso nos hemos encontrado que todavía no está disponible, pero bueno, iremos trabajando en ello, ¿no? Sí que es algo que tenemos que mejorar y, bueno, esperamos poder, trabajando juntos con la administración, poder llegar a tener estas convocatorias adaptadas. Vale. ¿Dónde podemos ver un modelo de examen? Eso lo pregunta Fran. Vale, Fran. Luego, nuestro compañero Marco de Plena Inclusión Canarias va a hablar de la APP de Empleo Público. Aquí está Marco saludando. Y, bueno, en la APP podéis ver estos modelos de examen, ¿vale? Es algo que estamos compartiendo. Carlos, ¿hay alguna entidad o alguien que asesore para prepararse las convocatorias? Vale. Sí, desde nuestras federaciones autonómicas asesora a las personas con discapacidad intelectual que quiera prepararse las convocatorias. Desde algunas entidades de Plena Inclusión también se está haciendo. Y también, como os decíamos, a través de la APP podéis encontrar lugares en los que os podéis preparar las oposiciones, ¿vale? También es un proceso interesante. Pero, ante la duda, yo siempre os recomiendo que llaméis a vuestra federación autonómica de Plena Inclusión y ellos van a poder orientar y dar la mejor información. Para la oposición en Cataluña que he comentado, DINCAT está preparando pruebas en lectura fácil y también el guión de la prueba de conocimientos generales y también temarios, ¿vale? También están haciendo, también tienen la adaptación de los temarios a lectura fácil. Amaya está preguntando, ¿cuál es la previsión de que salgan nuevas convocatorias a nivel estatal? Os vuelvo a acceder la palabra a Miguel y a Sonia. Vamos a ver, acabamos de terminar un proceso de selección y, bueno, pues, estamos preparando el siguiente. Exactamente no os puedo decir cuándo van a salir las nuevas convocatorias, pero, bueno, sonrán el año que viene y después saldrán con muchas plazas. Eso es una duda. No sé si no hay alguna otra más. Pero, vamos, es que estamos terminando los procesos de este año. Y, bueno, pues, entonces el año que viene volveremos a sacar un proceso. Tenemos que esperar un poquito el año que viene, cosa que está muy bien porque así es a tiempo a prepararos con tiempo y a presentaros con todo estupendamente sabido y con mucho ánimo y con mucho espíritu y con mucha fuerza. Fechas, es que no se puede saber. Es que no nos podemos decir fechas, pero, bueno, en cuanto podamos decir fechas, no dudéis que os lo diremos. Ah, vale, un tema. El tema de las listas de sustitución. En algunas comunidades autónomas sí que hay bolsas de empleo y en los estatales no existen. Entonces, bueno, nos están preguntando por eso. Si es algo que se está contemplando para hacer las convocatorias o no. Pues se está contemplando la posibilidad. La posibilidad también de abrir bolsas de empleo en estos procesos selectivos, en lo que es el ámbito estatal, en el Estado. Es verdad que en comunidades autónomas ya se está haciendo. Es una posibilidad que se está estudiando, pero ocurre lo mismo que con la fecha del examen. Nos podemos adelantar algo que todavía no sabemos cómo va a resultar. Se está valorando la posibilidad, pero no os puedo decir si va a haber bolsas de trabajo en el Estado o no. Si va a seguir siendo únicamente un examen para acceso único. Nada más. Plena inclusión, ¿qué es? Es un órgano de la administración, es una asociación, tenéis la web. Vale, sí, me alegro que me hagáis esa pregunta porque, claro, normalmente este tipo de reuniones las solemos hacer con personas del ámbito de plena inclusión y no me extraña que no lo conozcáis. Somos una organización que trabaja con personas con discapacidad intelectual y con sus familias. Trabajamos en el, bueno, somos la organización de referencia en el ámbito estatal. Hay más de 900 entidades que forman parte de plena inclusión y más de 125.000 personas con discapacidad intelectual, más de 200.000 familias. Bueno, pues eso, es una organización, es una asociación, una confederación que representa a las personas con discapacidad intelectual y a sus familias. Y tenemos federaciones en todas las comunidades autónomas y también en Ceuta y en Melilla. O sea, que tenemos representación a nivel estatal. Os voy a poner por aquí a todos nuestra página web, ¿vale? Que también nos la estabais preguntando. Ahí la tenéis. Esa es la página web. Vale, y volvéis a preguntar el tema de cuándo hay previsión de que se hagan nuevas convocatorias a nivel estatal. Que ya os han comentado tanto Doceña como Miguel que no nos pueden adelantar una fecha. Que prevén que para el año que viene sí que haya convocatorias, que seguro que habrá, pero que no nos pueden adelantar una fecha. Ahora empezamos con la parte de foro, que un poco lo que se nos ocurría y veíamos necesario saber con qué recursos contamos para abordar todo este proyecto del empleo público, ¿no? Porque creemos que es importante que haya adaptaciones, porque creemos que además si todo está centrado en la persona, pues es importante que cada uno tenga las que necesite. Y desde ahí planteábamos cuatro propuestas de cosas que ya existen y que pueden compartirse. Es fácil que alguna ya las conozcáis. Y otras, pues esperamos que os impresionen o que por lo menos las conozcamos y sepamos que están ahí. Empezamos con los materiales adaptados y la lectura fácil. Luego vamos a ver un poquito la app que ha desarrollado, como decía antes Silvia, desde Canarias y sobre todo el tema de acceso al empleo público, la formación online y vamos a tener también la experiencia de preparación en academias. Empezamos con Olga Berrios y Antonio Hinojosa, que nos van a hablar de los materiales adaptados y lectura fáciles y lectura fáciles. Hola Antonio, ¿qué tal? Hola Olga. Hola, ¿qué tal? ¿Que nos oye bien? Buenos días. Perfectamente. Buenos días. Entonces ya sin más retraso, porque sí que me toca estar un poco pendiente del tiempo, así que a partir de este momento ya empiezo a ser la mala de chicos que queda poco, ¿vale? En este primer momento de los materiales adaptados y lectura fácil, contamos con Olga Berrios, que es técnica de Plena Inclusión España y la responsable de los proyectos de accesibilidad cognitiva y además es miembro del equipo de comunicación de Confederación. Y Antonio Hinojosa, también es técnico de Plena Inclusión España y responsable también de proyectos de accesibilidad cognitiva y también forma parte de ese equipo de comunicación. Bueno, como tenéis una larga experiencia que os avala y habéis hecho un montón de cosas, yo creo que ya lo mejor es que empecéis vosotros a contarnos lo que hay. Tenemos, si queréis, diez minutillos y os voy contando tiempos, ¿vale? Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes, buenos días a todos. En este sección nos vamos a enseñar lo que son los materiales adaptados a lectura fácil. En este guión nos vamos a presentar lo que es la accesibilidad cognitiva, la lectura fácil, las normas, los ejemplos y los servicios. Es la accesibilidad cognitiva, es hacer el mundo más fácil de entender. O sea, para que se entiendan las cosas, por ejemplo, para que se entiendan los entornos, los procesos, los servicios, los productos, los bienes, etc. Y es una parte de la accesibilidad universal, que la accesibilidad universal engloba las tres accesibilidad de la cognitiva, la cognitiva, la sensorial y la visual. Si la sensorial y la física, por ejemplo, ponemos el ejemplo normalmente, la física se refiere, por ejemplo, si usas silla de ruedas, por poner ejemplos muy grandes. O la sensorial se refiere a si necesitas algo más de apoyo para ver, ¿no? O para escuchar. ¿Y cómo lo hacemos eso? La accesibilidad cognitiva. Evaluamos entornos, por ejemplo, un museo, una estación en metro, etc. La tecnología. Evaluamos aplicaciones de teléfono móvil, de Google Play, Google iOS Store. También lo que hacen es las personas, evalúan los entornos. Los entornos, por ejemplo, participan las personas en los entornos. A eso se refiere, perdón, Antonio, personas que las personas también, la interacción con ellas es importante, que las personas sepan mucho sobre accesibilidad cognitiva, sobre cómo hacer las cosas fáciles. Por ejemplo, dar una charla como esta, ¿no? Cómo explicar las palabras o cómo atender el público, ¿no? Si las personas, por ejemplo, en un museo, como lo que dice Antonio, si la persona que te atiende tampoco sabe cómo atenderte y te lo dice todo muy rápido, pues no lo entiendes, ¿no? A eso se refiere, perdón. También utilizamos los sistemas alternativos y alternativos de comunicación para la persona que, por ejemplo, que tiene autismo o el trastorno experto autista. Y también utilizamos los sistemas aumentativos y alternativos de comunicación para las personas que no puedan expresarse, que no puedan hablar y expresarse. Y utilizamos herramientas tecnológicas para que la gente se explique, para que la gente que no pueda hablar pueda expresarse mediante ese lenguaje. Y también utilizamos la lectura fácil, que es hacer las cosas más fáciles de entender. O sea, la lectura fácil es una forma de crear documentos que son más fáciles de comprender. Y eso nació en los años 60 en Suecia y se ha extendido mucho por toda España. O sea, ¿cómo se hace? Tiene dos pasos principales. Uno, la adaptación. Tenemos que seguir unas normas... Puedes hacerlo más tranquilo, Antonio. No pasa nada, ¿vale? Que a lo mejor no... Experta. Con el tiempo no hemos agobiado, puedes hacerlo más tranquilo. La gente experta. Y la gente experta lo hace un profesional de plena inclusión para adaptar el texto. Luego la validación lo hace una persona con discapacidad intelectual, con grandes problemas de comprensión. Bueno, no tienen por qué ser grandes, con dificultades de comprensión. O con dificultades de comprensión. En los grupos de validación puede haber personas con más necesidades de comprensión u otras con menos. Pero siempre son expertas, ¿no? Siempre tienen una formación en lectura fácil. Y esos dos pasos son siempre principales, ¿no? Son fundamentales. Sin uno o los dos no se puede hablar de que sea lectura fácil, ¿vale? Y la norma... Aquí tenemos la norma de lectura fácil, que es información para todos. Son las primeras que seguimos en plena inclusión. Y eso lo ha hecho una validación con una persona. Ese documento ha sido validado por una persona. Y utilizamos el logo europeo, que significa que una persona con grandes dificultades de comprensión ha comprobado que el texto sea fácil de entender. Bueno, estas son una de las principales normas y ahora os comentamos la otra. Y ahora nos comentamos que la norma de la lectura fácil es la UNE, que es la UNNormalización Española. Esa nació en 2018 y es la primera norma en lectura fácil del mundo pionera. Y hay dos normas. Una está en lectura fácil, otra habla sobre la validación. Y la validación lo ha hecho con tres personas. Es importante también que haya una doble validación en el proceso sobre este documento. Lo que queremos decir aquí es que de la norma de calidad UNE nos viene muy bien precisamente para este trabajo con las administraciones. Por ejemplo, tenemos que seguir sobre todo, o sea, yo os animaría a siempre que busquéis desde las administraciones, quienes estéis conectadas, que siempre pidáis que se cumpla sobre todo esta norma. Porque es la que es al final la que nos hemos puesto de acuerdo en muchísimas organizaciones, también personales de la universidad, que es una norma de calidad y que es al final homogeneiza lo que hemos hecho. Lo que explicaba también Antonio, por aclarar un poco más, es que con respecto a la anterior, está mucho más nueva, es resultado de ponerse de acuerdo en muchas organizaciones y sobre todo desarrolla más la parte de validación. Lo que decía también Antonio, es que hay dos normas. Una está en lectura fácil, otra no, y la que está en lectura fácil está pensada precisamente para el equipo de validación. Está hecha en lectura fácil y sobre todo desarrolla esa parte de validación. Y también en comparación con la anterior que hemos mencionado, es más exigente, sobre todo en cuanto a validación, porque te dice que al menos tres personas tienen que estar en la validación. ¿Se entiende esta diferencia entre las dos pautas que seguimos? Creo que esa parte es importante. Por aquí asienten que sí que se entiende. Pues ahora continúo yo. Bueno, decíamos que por qué son importantes, la hemos pensado entre muchas personas, pero la última, sobre todo la de la norma UNE, es la que yo creo que es más representativa. La anterior es como más de cara al movimiento de plena inclusión, porque es la que hizo Inclusion Europe. Es verdad que es mucho más internacional. Sí que deciros que ahí no lo he puesto en la presentación, que se está trabajando en la norma ISO, quiere decir que hay una norma de calidad de la lectura fácil. Dan calidad y nos comprometen a hacer la lectura fácil de una misma manera. ¿Vale? A todas y todos. Ejemplos de cosas que se han adaptado. Tenéis este ejemplo, que es de, si no me equivoco, de las últimas oposiciones, de la última convocatoria de empleo público de la agencia tributaria. Y podéis ver, por ejemplo, Glossa o cómo explicamos, también a través de las imágenes, cómo complementan el texto de una foto del Congreso o cómo explicamos, bueno, por las diferentes administraciones autonómicas, bueno, a través de mapas, ¿no? Cómo nos referimos. O esta, que es en este caso de Plena Inclusión Madrid, que habla también sobre información en temas de control de acceso y de eventos, ¿vale? Son también, a veces, materiales como muy, a veces también se parecen mucho contenidos. También se pueden, a veces, comparar y es muy interesante, bueno, a nivel, claro, más quizá desde el punto de vista de accesibilidad cognitiva, ¿no? Cómo aprender a adaptar uno y otro. Y en esto os estoy dando también un guiño a la gente que lleváis empleo y conectada y que lleváis temas de accesibilidad. Ya hay muchos materiales en los que podemos beber y aprender mucho de cómo se está adaptando, que hay muy buenas adaptaciones. Una cuestión esencial que os recomendamos siempre, que esos materiales, por ejemplo, ese resumen de cada temario, ¿no? Es muy buen elemento que se suele incluir, que veáis ahí un ejemplo, ¿no? Que de las administraciones también sepáis que, aparte de la norma de calidad, ya hay muchas cuestiones adaptadas y que, bueno, pues que siempre pidáis o que busquéis, pues gente que ya tenga mucha experiencia en ese sentido, ¿no? Es una recomendación que os hacemos. ¿Qué podemos adaptar? También muy interesante. Siempre nos vamos a pensar en adaptación de temario. Oye, ¿qué adaptar? Hay que pensar todo como una cadena, ¿no? La cadena de la accesibilidad. Desde que convocamos, ¿no? Convocar los propios documentos de convocatoria, los formularios para escribirse, el espacio al que vamos a ir a examinarnos también debe ser fácil de comprender, ¿no? Seguramente, bueno, podemos poner más ejemplos, pero se nos va un poco el tiempo. Aparte de los temarios, el propio examen, las preguntas que se incluyen, incluso los tiempos que se dedican, también tienen que estar pensados. Y también los resultados, ¿no? Quien las nota, toda esa información, cómo la difundimos para que sea fácil de comprender. Tenemos que pensar todo como una cadena, como una especie de camino en el que todos esos pasos tienen que ser fáciles de comprender. Por eso, hemos hecho mucho hincapié en la lectura fácil, pero también deberíamos pensar en la evaluación de entornos, en la página web de la propia administración, cómo es para que todo esto sea sencillo, ¿no? Bueno, deciros, como, bueno, Perchaz, que sepáis que Plena Inclusión cuenta con al menos 11 servicios desde solo sus federaciones, nos contamos de las propias entidades en las que estamos compartiendo información y nos coordinamos y repartimos todas las solicitudes de adaptación que nos llevan, ¿vale? Y ahí tenéis una portadilla de, bueno, pues de ese catálogo de servicios. Pero bueno, que sepáis que estamos estando adaptando temarios, evaluando entornos, páginas web, etcétera. ¿Vale? Y nada, creo que lo hemos hecho en tiempo. Los diez minutitos. Exacto. Muchas gracias. Sobran dos, o sea, que si queréis, Antonio, perdona que te he metido mucha prisa, pero venga, si quieres alguna cosa, ¿crees que ha quedado ahí? ¿Crees que ha quedado algo importante? Bueno, sí. Yo creo que es, yo creo que ha quedado importante, es de que la lectura fácil es... Que la lectura fácil beneficia a todo el mundo. Que la lectura fácil no solo beneficia a las personas con discapacidad, sino también a las sin discapacidad, que es un ejemplo que no hemos puesto ahí, pero que ha quedado sobre el tintero. Que beneficia a niños y niñas, a público general, a personas mayores, a migrantes, etcétera. Sí, a mí se me deja también, Ana Belén. Me gustaría complementar que siempre ponemos, cuando hablamos de la accesibilidad cognitiva y cómo beneficia a las personas, en este caso con discapacidad intelectual, el ejemplo más claro es el tema del empleo público. Siempre lo ponemos, cómo eso está impactando en que muchas personas hayan conseguido un empleo de calidad, digno, tan valorado, y cómo ha influido en poder examinarse y poder tener acceso y cómo además también ha habido denuncias en algunas comunidades autónomas cuando estos procesos no han sido así. Me estoy acordando en Andalucía, hace poquito había una denuncia de siete personas. Entonces, tanto en lo negativo, pero en este caso en lo positivo, siempre lo ponemos como ejemplo de cómo cambia la vida de las personas. Es brutal. Y yo cierro con una frase muy famosa de una persona con discapacidad en Europa y esa persona es un miembro de una asociación croata de autogestores de Croacia y esa persona ya no está en EPSA, que es la plataforma europea de autogestores. Y esa frase es si no entiendes el entorno estás perdido. Lo dijo, lo dijo eso, Senada Jalijacevic de Croacia. Preguntan en el chat que si tenéis alguna plantilla de currículums vitals. Pues la verdad es que yo ahora mismo no me suena, pero como tenemos una, sabéis que tenemos una red de accesibilidad cognitiva, eso no lo hemos mencionado, que quiere decir que en cada federación, sabéis que estamos en plena inclusión, está en todas las comunidades autónomas con una federación que agrupa a todas las entidades que trabajan con las personas con discapacidad, bueno, que están dentro del paraguas de plena inclusión, pues siempre hay una persona referente en accesibilidad cognitiva, experta en el tema, en cada federación. Lo que podemos hacer es enviar esa consulta a la red de accesibilidad y bueno, lo que nos llegue o lo transmitimos, ¿vale? Sí que sé que hay una aplicación muy chula de, si no es de Plena Inclusión Madrid, para hacer videocurrículum, me suena, pero plantillas ahora mismo no caigo, pero bueno, la aplicación de Plena Madrid está fenomenal, creo que incluso, bueno, creo que podemos contar con las dos cositas, si queréis, hacemos esa consulta a la red de accesibilidad, ¿vale? Me la apunto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo se llama esa aplicación? Tendría que buscar el nombre, tenemos dentro de la web de Plena Inclusión, hay una publicación que se llama, bueno, que es sobre tecnologías para personas con discapacidad, con creo que casi 80 o más, o entre 80 y 100 aplicaciones sobre esto, sobre tecnología y hay una sobre videocurrículum, mira, Ana López justo se lo está comentando, de Plena Madrid, se llama videocurrículum, ¿vale? O sea, es bastante... bastante sencilla, pero bueno, lo que decía, que aparte de esa exposición que haya más, creo que la de Canarias ya está también fichada, por si la queréis buscar, os vais a publicaciones dentro de la web de Plena Inclusión, buscáis tecnologías y ahí tenéis como entre 80 y 100 tecnologías que hemos identificado, ¿vale? Páginas web, aplicaciones y seguramente habrá más de empleo, que todas no las recuerdo, pero esa seguro que está. Vale, se va resolviendo también alguna duda en el chat, o sea, que fenomenal. Pues muchísimas gracias por la concreción y ajustaros a los tiempos, de todos modos, luego si queda un poquito podemos seguir. Vamos, no sé si alguien más tiene alguna pregunta. Pues entonces vamos a hablar ahora de la PP, tenemos ahí ya a Marco en plena, esperando que dar paso, Marco Martí, es el responsable de empleo de Plena Inclusión Canarias, que es la federación que ha puesto en marcha todo este entramado de la PP de empleo público y pues adelante, tu tiempo, Marco. Hola, buenas a todos. Se me va bien, ¿verdad? Un poco entrecortado, pero está ahí volviendo. Puede ser a lo mejor la conexión. No sé si sirve, si puedes poner la... Sí, la pongo. Te dimos un poco de corta. Bueno, para que sea más fácil la aplicación. EPA es la aplicación de... Es que la conexión es un poco mala aquí. La verdad es que no estoy... Todo el rato he intentado poner... ¿Se me oye mejor ahora? Sí, ahora sí. Bueno, pues EPA es la aplicación de empleo público accesible, ¿vale? En la cual, pues, poniéndolo así, en Play Store te lo puedes descargar para cualquier móvil o tablet y también a través del enlace web, que si le pasas así en el diapositivo, así, pues, se puede ver. Vale, es una aplicación que hemos hecho desde primera inclusión en colaboración con la cultura madrileña a través del enlace. Se oye mal, Marco, perdona, se oye con eco, si te oye muy mal, no sé el resto si le pasa lo mismo. Es que... A lo mejor ayudas... Marco, si apagas el vídeo tuyo, como estamos viendo la presentación, fácilmente mejore un poquito la conexión. Inténtalo, por fi. ¿Cómo? Que detengas el vídeo tuyo y así no se te ve porque estamos viendo la presentación a tu lado. y así no se te ve y así no se te ve Gracias. Bueno, no sé si... No se ve la... La presentación. Está Silvia en ello. Está Silvia en el... Ahora. Vale, comenzaba que si le ponemos este enlace web, en internet, en cualquier navegador, ¿vale? Y accedemos a lo que es a la aplicación, ¿vale? A la plataforma de empleo público accesible. Si puedes pasar la siguiente diapositiva, Silvia, por favor. Lo primero que nos encontraremos, nada más entrar en la web, ¿vale? Es Antonio explicándonos para qué sirve, cómo es y cómo funciona la aplicación, ¿vale? Y nos lo explica desde la accesibilidad cognitiva, ¿vale? Nos lo explica en un aula muy asequible para todos. Silvia, ¿puedes pasarla así entre diapositivas, Silvia, por favor? A nivel general, encontraremos, ¿vale? Las convocatorias. Las convocatorias pueden ser tanto a nivel estatal, autonómicas como locales, ¿vale? En esta primera pantalla, cuando le das a convocatorias, aparecen todas, todas, ¿vale? Y, bueno, pues pinchando en cada... La aplicación es muy, muy intuitiva. La aplicación, siempre le invito a todo el mundo, que nunca haya entrado, que pinche, que indague, que investigue, ¿vale? En ella siempre se está actualizando, y nada más entrar en cualquier convocatoria, te aparece el estado que está en la convocatoria. Pues si todavía está pendiente de que puedas escribir la instancia, o que si ya se pasó el plazo, o si está pendiente del examen, y demás, ¿vale? Si puedes pasar la siguiente convocatoria, siempre, por favor. Vale, pues, en los avisos, encontramos también una especie de alertas, ¿vale? En las que nos van, pues, avisando de los pasos por los que vamos, por los que va pasando la convocatoria, ¿vale? Pues desde la aplicación en el BOE, o el boletín autonómico, desde los plazos para poder inscribirse a la convocatoria, el estado por el que está cada, ¿vale? Una vez se hace el examen, la fecha del examen, y demás. Si puedes pasar, siempre, por favor. Vale, en la sección de arriba a la derecha tenemos las convocatorias, avisos, ¿vale? Preguntas y respuestas. Entrando en la parte de la derecha, en la pestaña de la derecha de arriba del todo, tenemos las respuestas, ¿vale? Sobre las preguntas más frecuentes, ¿vale? A nivel, a modo de foro y de ayudar a todas las personas que entren. Pues, las preguntas más comunes son después de la publicación del nombramiento, cuándo se realiza un nombramiento, cómo se han puesto los puestos, ¿vale? Son preguntas que a todos nos suelen dar cuando nos inscribimos en este tipo de convocatorias y estamos pendientes del examen, o ya lo hemos hecho, estamos pendientes de la nota y demás, ¿vale? Entonces, aquí tenemos las respuestas a las preguntas más generales. Si pueden pasar, por favor, Silvia. Vale, entramos en cualquier convocatoria, ¿vale? Por ejemplo, aquí hemos entrado en la de ordenanza de la agencia estatal tributaria. Arriba a la derecha, arriba, perdón, debajo de la convocatoria, se puede ver en amarillo el estado en el que está la convocatoria, ¿vale? Y te lo pone abajo también explicado, ¿vale? Las 20 personas que han conseguido una plaza tienen hasta 12 de julio y te explica el estado, ¿vale? En el que está la convocatoria, entonces los técnicos de primera inclusión los vamos autorizando dentro de cada convocatoria. Y aquí es muy intuitivo, ¿vale? Es muy fácil de usar y, bueno, tenemos la parte de cosas que necesitas saber antes de empezar, las academias comprobadas donde puedes formar para empezar a dar exámenes, ¿vale? El temario, el temario también hay exámenes, hay entidades, cómo me presento a la oposición, ¿vale? Cómo llegar al sitio donde hay el examen y demás, y enlaces relacionados como la web de la inclusión, como el enlace web de esta aplicación que estamos enseñando ahora, o el boletín oficial del estado donde se convocó a la plaza, ¿vale? Si quieres, puedes pasar, sirve, por favor. Muchas gracias. En el primer apartado, cosas que necesitas saber antes de empezar, ¿vale? Vamos a encontrar información básica sobre qué es una oposición, ¿vale? Dale, sirve, si puedes, por favor. Encontramos también en cómo me presento a la oposición la solicitud de convocatoria, ¿vale? La solicitud de convocatoria de lectura fácil y el documento de descripción de la convocatoria. También podemos encontrar bases específicas de cada convocatoria de lectura fácil, ¿vale? Yo les invito a que cada persona entre, ¿vale? Y dale, y aunque haya una convocatoria que ya haya pasado el plazo, que entre e investigue para que vean lo fácil e intuitivo que es. Puedes descargar el temario, los examenes y todo, ¿vale? También tenemos otro apartado de academias homologadas cercanas. Por ejemplo, en la inclusión, en la área, ¿vale? Pues nosotros damos también lo que es el temario, la lectura fácil, pero también hay entidades que lo dan, ¿vale? No solo desde la federación, pero desde estas entidades, pues te damos también la dirección y la ubicación y los teléfonos de contacto y demás para que tú te pongas en contacto con tu sitio más cercano, ¿vale? Que te pueden ayudar a encontrar los demás en la exposición. ¿Cómo llegar al lugar del examen? Cuando se publique la fecha y lo van. Esto está en el apartado de cómo llegar, ¿vale? Te explica la cuestión de la aplicación de webmaps, ¿no? Te explica la dirección y el mapa y te ubica dónde vas a realizar el examen, la fecha y el lugar. Si puede decir que pasar, por favor. Vale, el temario es la parte en la que más suelen entrar, las personas que se están preparando, ¿vale? Porque el departamento de servicio más fácil de cada entidad, de cada inclusión, de cada unidad autónoma, que se esté llevando a cabo la preparación de los exámenes, con respecto, vamos, ¿no? En combinación con la gestión tributaria, con la junta, con el cabildo, ¿vale? De donde se presente la convocatoria, pues llevan a cabo el temario. El temario es lectura fácil. Temas que hayan, los 10 temas, los 10, 20 temas, los que seamos, ¿vale? Van subiendo para que se los puedan descargar y preparar el examen. También hay ejemplos de exámenes, ¿vale? Los exámenes no están en lectura fácil, pero sí se sacan del temario que sí están en lectura fácil, ¿vale? Quizás no respeta los tiempos, las pausas, las comas, pero sí está sacado del temario de lectura fácil. Y también actividades y ejercicios para que puedas estudiar y prepararte bien la oposición, ¿vale? Si puede continuar, Silvia, muchas gracias. En los enlaces relacionados, en este apartado, tenemos enlaces de información que se publica en la convocatoria, ¿vale? Podemos, por ejemplo, tener, en el caso de la, por ejemplo, dentro de la convocatoria autonómica, en el puesto de peón jardinero, en el Parque Arriblo de la Canaria, este año, ¿vale? Podemos encontrar el enlace de la web de Plena Inclusión Canaria, donde hay información con respecto. Podemos encontrar el enlace del boletín oficial del Estado donde se publicó la convocatoria. Y también podemos encontrar el enlace de esta aplicación, ¿vale? Para que te puedas descargar el temario, exámenes y demás. Muchas gracias, Silvia. Si puedes pasar a la siguiente. Vale. ¿Cómo te puedes descargar la app? Vale, si tienes un móvil Android, ¿no? Samsung y demás, pues, desde Play Store, y si tienes un iPhone, puedes hacer Play Store, ¿vale? Es muy sencillo. Tú pones en el buscador empleo público accesible y te sale el logotipo con imagen del trébol de Plena Inclusión Canaria, de Plena Inclusión. Entonces, te lo descargas y allí tenemos los mismos que hemos expuesto aquí, ¿vale? Como si fuese una web, pero en modo de aplicación. Entra y se ve el de aplicativo, donde la app le explica muy bien. Tenemos la parte de aviso, de respuesta y de convocatoria. Y en las convocatorias, te lo ponen a nivel estatal, autonómico y local. Y dentro de cada convocatoria, pues, tenemos los apartados que vimos antes, como el temario, las clases relacionados, dónde me voy a presentar, academias o conmobadas, qué debemos saber antes de presentarme y demás, ¿vale? No sé si he ido muy rápido. Te quedan un par de minutines, Marco. Bueno. ¿Qué puedo hacer para colaborar con la aplicación? Si conoces alguna posición específica para personas con discapacidad intelectual, en tu ciudad, en tu ciudad, en tu comunidad autónoma, te puedes poner en contacto con nosotros, con la inclusión, ¿vale? Y comentárnoslo para nosotros poder subirlo y utilizar todo esto, ¿vale? Si en tu entidad, en tu federación, están apoyando a personas con discapacidad intelectual, nos puedes informar, ¿vale? Y podrás aparecer en esta aplicación. Y si estás desarrollando materiales de apoyo para posiciones específicas, para discapacidad intelectual, también te puedes poner en contacto con nosotros, ¿vale? Actualmente tenemos, pues, solo en los profesores, ¿no? Cuando damos estas clases de preparación, pues, cogemos ya el tema de los exámenes que hay y los vamos cambiando, los vamos adaptando, los vamos ingeniándonos nuevas actividades y también podemos ponernos en contacto con Silvia, ¿vale? Con la inclusión para poder ir subiendo este temario que se ayudará a más personas, ¿vale? Pues, ¿cómo nos informaríamos? A través del enlace que aparece ahí, ¿vale? Y podemos colaborar con la aplicación. Si quieres avanzar, Silvia. Y, bueno, pues, esto ha sido todo, ¿vale? El de Silvia Muñoz es el Recursal de Empleo en España y enviado un correo. Allí podemos poder informarles, pues, las dudas que tengan sobre esta aplicación. Y, bueno, y la de, por ejemplo, la de Inclusión Calaria es la convocatoria de Icavil, lo que tengo más dinero. También conmigo, ¿vale? A través de M. Martíaz o de Inclusión Calaria. No sé si hay preguntas en el chat que pueda contestar. Ahora mismo no hay nada. No sé si alguien tiene. Sí, se me ha escuchado bien. ¿Hay pregunta? Ah, se le ha escuchado muy bien, dicen aquí en el auditorio. Pues, si queréis, no sé si hay algo. Si no, avanzamos un poquito y luego, si queda un par de minutos, podemos dar otra ronda de preguntas. ¿Os parece? Vale, pues, no se ha escuchado muy bien. Dicen, ¿dónde puedo inscribirme para las convocatorias? Preguntan. Vale. Cada convocatoria es diferente. Cada convocatoria tiene sus plazos. Por ejemplo, en la que yo más domino, que es la convocatoria para Peón Salinero, para el Cabildo de la Inclusión Calaria, ya no te podías inscribirte porque el plazo se acabó en 31 de julio. ¿Vale? Puedes entrar en la aplicación, ¿vale? A través del enlace web, si es por algún ordenador, y ver las convocatorias, cuáles todavía están con el proceso abierto para poder inscribirte, ¿vale? Bueno, ahí me preguntan también que se han descargado la aplicación y en algunas pestañas no se ve documento ni enlace. ¿Estáis en ellos o es que te da error? Bueno, yo debes decir que hay veces, yo soy el encargado, por ejemplo, en la convocatoria de Canarias, que me han hablado varias veces, en el Cabildo, ¿vale? De pagar dinero, de ir actualizando todo lo del Estado, los temarios, los exámenes y demás. Y hay veces que después de haberlo subido, entro para ver cómo está y hay error, ¿vale? A veces se puede un poco, pero otras veces sí, pero después entro otro día y sí se puede, ¿vale? Entonces invito a que entres cada día y a ver si estos problemas que te descargaste, ¿vale? Y de encontrar enlaces y documentos se han resuelto. Y si no, puedes informar, ¿vale? A través de eso de correo electrónico que dimos antes. Preguntan también si hay... Silvia, se te ve mover la boca, pero no se te oye. Si se va a publicar de otras comunidades autónomas convocatorias en la PP. ¿Respondes, Marco? Sí, cada vez que hay una convocatoria de empleo público, sea a nivel estatal, local o autonómico, en el cual el organismo público haya también contado con nuestra colaboración para ayudar a el tema de la doctora Fácil, y demás, y nosotros estemos al tanto, le venimos subiendo. Claro que sí. Otra cosa es que hay alguna convocatoria específica para personas con discapacidad intelectual y nosotros no nos hemos informado. Pero vamos, que en la medida de lo posible, cada comunidad autónoma irá actualizando y subiendo las convocatorias específicas para personas con discapacidad intelectual en la aplicación. Sí, lo que estaba diciendo... Ahora sí que me oís, ¿verdad? Vale. Nada, lo que dice Marco, ¿no? Que esta es una app que es colaborativa, que estamos participando desde Plena Inclusión España y todas las federaciones. Entonces, a medida que nos vamos enterando de las convocatorias, vamos compartiendo la información. En algunas, a lo mejor, no encontráis información porque el proceso en el que está la convocatoria todavía no ha permitido que se desarrolle en el resto de materiales y por eso, a lo mejor, en algunas no estáis encontrando los temarios, pero es porque no están todavía disponibles. ¿Vale? Entonces, por eso a veces puede ser que no encontréis materiales. Y, bueno, nada. Y os quería comentar también que la app la hicimos en colaboración o sea, ha sido testeada por personas con discapacidad intelectual y por eso creemos que, lo que decía Marco, que creemos que es como intuitiva porque sí que tenemos la evidencia de que la hemos testeado con personas con problemas de comprensión. También yo os invitaría a descargaros la app y ver las convocatorias que se suben y lo que hay para poder tenerla, porque estamos en un momento de rodaje prácticamente, o sea, que despacio. Vamos a hablar de la formación online y para ello, pues, una entidad pionera y decana y súper de formación no presencial, como es la UNED, y para ello contamos, están con nosotras Laura Méndez, que es la vicedecana de la Facultad de Psicología y Marcela González, que es profesora de la Facultad de Psicología. Llevan tiempo colaborando con Plena Inclusión España a través del programa de Practicum y son directoras del proyecto formativo que van a compartir con nosotros sobre formación online. Bueno, buenos días. Activamente soy Laura Méndez, ella es mi compañera Marcela González. Buenos días. Y, bueno, os queríamos presentar el curso de ayudantes de gestión y servicios comunes que va a implementar la UNED en colaboración con Plena Inclusión. La idea de este curso es ofreceros una formación para, fundamentalmente, optar a oposiciones de ayudantes de gestión y servicios comunes y que, además, contéis con una acreditación que os sirva para el concurso de méritos precisamente a estas oposiciones. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Sí, como os comentaba, bueno, pues la UNED dentro de su programa de formación permanente tenemos una preocupación por, bueno, ofrecer a todos los colectivos pues educación a lo largo de toda la vida, es decir, que las personas se puedan ir actualizando. Entonces, este título en concreto que ofrecemos es un título propio precisamente con la idea de que podáis mejorar, actualizar conocimientos, pero actitudes y también capacidades que, como digo, podáis optar luego a oposiciones que se presentan en las diferentes administraciones. ¿Podéis pasar, por favor? La siguiente. Bien, este curso es un curso, además, exclusivamente para personas con discapacidad intelectual, de manera que para optar a él pues tenéis que tener un grado mínimo de discapacidad del 33% y además presentar el dictamen técnico donde, bueno, se especifique que el grado de discapacidad desde intelectual, porque, como os digo, es un curso que en ese sentido os queremos, bueno, no beneficiar, sino sencillamente que está ofrecido exclusivamente para vuestro colectivo. ¿Podéis pasar, por favor? Bien, para optar este curso, bueno, deciros además que la UNED, que también, bueno, pues somos una universidad en ese sentido pionera también en intentar pues ser inclusivo y ofrecer formación a todos los colectivos, pues hemos querido también ofreceros, como digo, esta titulación con una bonificación, de manera que la matrícula está bonificada, en concreto, al 50% de lo que normalmente vale el precio público de estos cursos. Como os digo, para optar a este curso os tenéis que registrar en la UNED, luego matricularos y luego tendréis acceso al curso virtual. Ahora os vamos a explicar un poquito más detenidamente eso. La matrícula va a ir desde el 24 de noviembre hasta el 11 de febrero. ¿Podéis pasar, por favor, la siguiente? Vale. Para matricularos tenéis que, ahí os ponemos una dirección que es formacionpermanente.unef.es ahí os dará acceso a la plataforma de formación permanente de nuestros cursos dentro de esta modalidad y ahí tenéis un buscador de cursos, entonces en el buscador sencillamente tenéis que empezar a poner, en cuanto pongáis ayudante, sale este curso de formación en ayudante de gestión y servicios comunes. Y ya como veis al final de la diapositiva ya tendréis acceso a ese curso y ya ahí os hemos señalado cómo podéis a partir de este acceso solicitar la matrícula online de este curso. A partir de que os matriculéis no tendréis todavía acceso al curso porque el curso se abre el 2 de marzo y se cierra el 10 de mayo. O sea, es un curso que va a durar nueve semanas. ¿De acuerdo? Y se va, luego os explicaremos un poquito más la estructura que va a tener el curso pero saber que va la duración que va a tener como os digo es de nueve semanas a partir del 2 de marzo. ¿Vale? Entonces, bueno, los dos objetivos principales que hemos en fin consensuado y en trabajo como os digo en colaboración con plena inclusión es, bueno, la posibilidad de que fomentéis vuestra empleabilidad y os capacite para optar a concursos públicos de la administración y en concreto a un curso como es el de gestión de servicios comunes que da acceso por ejemplo a todos los puestos laborales en relación al puesto de ordenanza. Ahora va a continuar mi compañera Marcela. Muy bien, la idea es que en este curso se desarrolle ayudar a desarrollar competencias como de varios niveles. Por una parte tenemos los conocimientos específicos propios que se van a hacer para hacer el contenido de los concursos públicos de los exámenes que constituyen el concurso público y por otra parte en este curso también va a haber vamos a focalizarnos en el desarrollo de habilidades que os permitan afrontar el examen con una buena de manejo de la situación de estrés y de ansiedad que los exámenes provocan con especial atención a fortalecer nuestras propias competencias o fortalezas para poder controlar y conocer cuáles serían los síntomas de la ansiedad que os podrían bloquear o entorpecer el rendimiento. Bueno, eso también lo vamos a ver a lo largo de todo el curso porque consideramos que es una de las habilidades fundamentales que os podría ser un obstáculo en general y mermar el rendimiento cuando no es necesario. También tiene que ver en este curso con el desarrollo o también veremos desarrollo de algunas competencias generales que van a darse a través de el manejo básico bastante simple pero importante de lo que podría ser el manejo del foro propio del curso donde podemos hacer preguntas y respuestas donde podréis acceder al equipo docente al equipo tutorial para aclarar dudas y recibir apoyo. ¿Puedes pasar al siguiente por favor? Los contenidos del curso los contenidos temáticos son los que vemos a continuación está desarrollado por estos ocho apartados o nueve que serían comenzando con las estrategias de aprendizaje en un entorno virtual sabiendo que probablemente la metodología de aprendizaje en una plataforma virtual como la de la UNED pudiera generar cierta dificultad o más que nada una preocupación inicial. Bueno, el primer tema se basa justamente en esto, en desarrollar todas las habilidades necesarias para sacar el mayor partido posible de un curso que va a estar ahí disponible para vosotros a cualquier hora en cualquier momento que lo podáis ver desde cualquier lugar conectado a internet con las ventajas de lo que es la educación e-learning y la educación a distancia y que podáis hacer uso de los recursos que este tipo de modalidad de educación pone a disposición. Es un aprendizaje que para las mujeres y los hombres de esta época son fundamentales y también esa es una estrategia a adquirir. Son estrategias a adquirir y por lo tanto una habilidad a desarrollar. Luego vendrá el tema de la constitución, el gobierno y la administración, la agencia estatal y la administración tributaria, empleados públicos, las funciones de la categoría de ordenanza, la seguridad y salud y un último tema relacionado con la inserción laboral. Como veis estos son los temas fundamentales de las oposiciones que os presentan. a los que poden concursar. Podemos ir a la escuela con cuatro créditos de formación, eso significa unas cien horas de trabajo del estudiante. Los recursos de apoyo y de atención van a ser los siguientes. Es posible tener tutorías telefónicas individualizadas, previa cita por supuesto, pero donde a través del teléfono podéis aclarar dudas para llevar el curso de una manera con seguridad y con confianza en que el aprendizaje se está dando paso a paso. Intentaremos que no se os argumule, sino que podáis ir caminando y adquiriendo conocimiento de manera que sea un aprendizaje secuencial y agradable y no lo dejemos para el final porque sabemos que esa es una de las grandes dificultades, no solo en la educación presencial, sino que también en la a distancia. Las tutorías telefónicas van a estar ahí para ir aclarando dudas cada vez que lo necesitéis. El correo electrónico del curso es quizás el mejor recurso que vais a tener porque allí podéis escribir cuando queráis y seréis respondidos con prontitud. Eso significa que en el momento en que tengáis una duda con los contenidos pues es el momento de plantearla en el correo del curso. También en el foro de debate que tiene una ventaja y es que allí estaréis todos, todos los estudiantes, todos los tutores, todos los profesores estaréis en el foro de debate de manera que hace de esto un recurso comunicacional muy, muy cercano, muy rápido y también muy dinámico. Junto con esto también habrá tutorías presenciales. La presencialidad siempre será previa cita o con una organización previa. Como veis estos son los recursos comunicacionales de este siglo y están a disposición de las personas que sigan este curso. Siguiente, por favor. El curso tiene un formato de este estilo con unas herramientas de comunicación, unas herramientas como la guía de estudio que orienta en cuáles son los objetivos del curso, cuál es el primario, cuáles son los requisitos, etc. Y luego las herramientas comunicacionales que como veis son un foco de apoyo a lo largo de las nueve semanas con un tablón de noticias, con un foro de debate que es donde estaréis todos los participantes y un elemento importante que tiene que ver con los contenidos que es un glosario. A partir de ahí los contenidos serán secuenciados semana a semana con los enlaces que os darán acceso a los materiales realizados con lectura fácil como lo sabéis, lo que nos aporta todo vuestro bagaje, el bagaje de plena inclusión con respecto a la especialización de los contenidos. Nosotros ponemos la metodología, la plataforma, los recursos junto con plena inclusión hacemos un equipo que estaremos detrás de los participantes en este curso. Los materiales están adaptados y siguiente, por favor, se basan en que podamos hacer un aprendizaje activo. Los materiales son secuenciados semana a semana, van guiados de manera que es dinámico y continuo con ejercicios de autoevaluación que os permitirán ir verificando la percepción de competencia, pero además os irán acercando a lo que es realizar ejercicios de examen. Otra vez tomando plena conciencia de que la ansiedad es una de las batallas a ganar y tendréis a lo largo del curso recursos y elementos para manejar vuestro estado emocional de manera que sea un activador y no un bloqueador. La simulación de exámenes de los propios de los concursos es una cosa que tendremos también en la plataforma para que vayáis agilizando competencias de afrontamiento no solo de los contenidos, no solo de expresión de lo que habéis aprendido, sino que también de lo que es el afrontamiento propiamente tal de la situación del examen. El manejo de la ansiedad lo hacemos con los contenidos y conocimientos del servicio de psicología online de la UNED, que es un servicio de psicología especializado y que presta sus contenidos para este curso. Y luego un curso como ya hemos visto basado en recursos de comunicación. Siguiente, por favor. Esto sería como los contenidos en general, no solo los contenidos de conocimiento, sino que todo conforma e integra una visión de curso online. La evaluación es obligatoria y consiste en las pruebas de evaluación de cada módulo con las herramientas de la plataforma y la simulación de examen que ya os hemos comentado. Esto en realidad es entrenamiento puro, que es la idea. Este curso, aparte de los contenidos, tiene este foco comunicacional y el foco en el entrenamiento. Siguiente, por favor. Con esto llegaríamos al final a obtener una certificación dada por la UNED de actualización profesional en el curso de ayudantes de gestión y servicios comunes. Lo firma la UNED y la formación permanente de la UNED. Siguiente. Ah, ok. Y este curso esta presentación agradecemos al equipo conjunto que para nosotros es un privilegio trabajar junto a Plena de Inclusión y a nuestros compañeros que aún no están aquí y damos las gracias por vuestra atención. Quedamos disponible a las preguntas. Sí, deciros efectivamente que no lo hemos dicho explícitamente, pero digamos el equipo docente es un equipo conjunto entre profesores de la UNED y personas especialistas de plena inclusión que agradecemos aquí que hayáis querido contar con la UNED para esta formación y certificación de la formación. Yo creo que son dos pilares importantes, no solo formación sino una acreditación de esa formación para que podáis tenerla de cara a las, como decimos, a las oposiciones y a los concursos de minutos. Muchas gracias, muy ajustadas a los tiempos. ¿Hay alguna pregunta sobre el coste del curso? Los plazos los han dicho al principio, pero bueno, todavía se está en plazo. Vamos a ver, cuando vayáis a matricularos, ahí tenéis información, toda la información que hemos dado ahora y con más amplitud. El precio en concreto es 90 euros que como os digo es una bonificación del 50% porque el mínimo del coste que tiene la UNED para estos cursos son 180 y entonces por eso hay esta bonificación del 50%. Pero ya os digo que cuando vayáis a matricularos ahí tenéis toda esta información que hemos dado ahora del curso. Y tampoco os he dicho que vamos a intentar que se colgará en la web de Plena Inclusión haceros un tutorial que os guíe un poco en la matrícula porque es verdad que es un proceso un poquito complejo. Entonces vamos a intentar hacer un tutorial como os digo para que tengáis acceso a entes de Plena Inclusión que os puede ir guiando en el proceso de matrícula. Hay una pregunta aquí, perdonad, que tiene que ver con si los contenidos son los de Plena Inclusión que se han colocado en la web o si se han adaptado. En realidad lo que hacemos con los contenidos que provienen de Plena Inclusión es enriquecerlos con la metodología propia de la UNED. eso significa que a partir de los contenidos hay una serie de elementos que enriquecen el aprendizaje activo y secuencia. Tal vez. Hay también otra pregunta en relación con las tutorías presenciales y si son para Madrid. Bueno, la UNED es especialista en educación a distancia y por lo tanto que las tutorías y las preguntas a través del foro y del correo electrónico será como la comunicación preferente. Entonces, me imagino que habrá posibilidad pero en la medida en que tenga posibilidad la persona de acudir porque claro, presencialmente es presencialmente la sede en concreto de la Facultad de Psicología que está en Madrid pero como dice Marcela yo creo que precisamente si algo tenemos experiencia es precisamente en orientar y en ayudar sin la necesidad de la presencialidad. O sea, en eso confiar en que vais a estar guiados y atendidos aunque no sea de manera presencial. Hay otra pregunta de este curso ¿sirve como méritos también para las oposiciones de la Generalitat o son solo para las estatales? Hay comentarios que depende un poco de los temarios o sea, de la oposición ¿no? Si la oposición va a ser de ordenanza o de ayudante de gestión y servicios comunes parte de los contenidos os van a servir también para las de la Generalitat porque tenemos contenidos de ayudante de gestión y servicios comunes ordenanza a lo mejor nos lo valoran al 100% todos los contenidos pero algunos de los contenidos sí que los valorarán pero ya os digo depende de la plaza a la que optéis. Es que me han preguntado el coste del curso como está bonificado equivale a 90 euros de matriculación El número de plazas están tranquilos porque creo que hemos puesto un máximo de 800 plazas o sea, en fin, son bastantes. Los elementos enriquecedores de la UNED tienen que ver con material multimedia con material de interactividad con mapas conceptuales interactivos es propio de la metodología de educación a distancia una metodología activa fundamentalmente y quizás solamente con respecto a los contenidos una de las características de este curso es que va a ir favoreciendo que la persona se auto-reconozca en la situación de auto-evaluación es decir no es en algún momento trabajamos la ansiedad y ya está no, sino que a lo largo del temario se va a ir introduciendo la situación de auto-evaluación y se va a ir guionando se va guionando el auto-reconocimiento y la puesta en marcha de estrategias de auto-regulación emocional fundamentalmente. Lo digo porque eso es una cosa diferente a otros cursos de la UNED este focaliza en lo que hemos dicho en estos procesos y por lo tanto es como un curso que va en paralelo dando contenidos y a la vez haciendo afrontamiento de situación de examen. Aquí tenemos una pregunta no sé si se oye fácilmente no ríla y la ponemos es que tenemos que hacer dos preguntas los temarios se adaptan a la agencia tributaria y a la administración general y la segunda si contará efectos de concursos. Esa es la idea esa es la idea la idea es que cuente efectos del concurso que sea puntuable dentro de sabéis que la parte de los el examen de posición los méritos y en los méritos tenemos tanto méritos profesionales como méritos académicos pues que puntúe evidentemente para la parte de los méritos académicos lo hemos puesto de 100 horas porque en la última convocatoria de ayudante de gestión y servicios comunes era el máximo que se puntuaba había un punto por cursos de 100 horas pues ese ha sido el motivo por el que hemos decidido que esta formación tenga esa duración para que se pueda conseguir el máximo de puntuación al hacer este curso y si los temarios están adaptados Había otra pregunta también aquí en el chat que decía que si vamos a colgar toda la feria virtual después en la web os mandaremos la información de la feria virtual así que subiremos los vídeos a youtube y los podemos compartir a través de alguna noticia en la web también si pedían la página web otra vez de formación creo que es formacionpermanente.net digo para poder entrar digamos en los cursos y poder buscar este de ayudante de gestión Recordar que solamente una puntualización y es que en cualquier buscador podemos poner formación permanente UNED y os va a llevar al enlace de la página correspondiente y saber que cuando entramos con el proceso de matriculación hay que darse de alta cómo registrarse en la UNED eso quizá no nos quedó del todo claro pero forma parte del proceso y ya luego es continuar con el proceso de matriculación De todas maneras habrá ayuda y a través de plena inclusión y nosotros pues estaremos pendientes de facilitar el proceso de acceso Por aquí se comenta también que realmente la formación al final es un punto lo que se computa y quizá ahí también hay una parte de trabajo que es intentar que se iguale en la medida de lo posible el que se cuente toda la formación a la hora de la baremación Perfecto Solamente que sí que el curso es online en atención presencial o a través de tecnología pero el curso es un curso online Sí ciertamente en otras convocatorias el máximo de puntos son nueve con lo cual eso ya da bastante más posibilidades teniendo formación que cuando solo se va a dar puntuación sobre uno Muchísimas gracias Laura y Marcela muy interesante la aportación y la iniciativa a vosotros y nada bienvenidos a los que si quieran apuntar a este curso Para terminar el foro no va a poder acompañarnos Carlos Valentín que es la persona que aparecía en el programa y en su lugar está María Jesús García Posadas que no la veo no sé si está por ahí Salúdanos Hola ¿qué tal? María Jesús no te vemos la cara que queda un poco raro pero bueno de momento como veas es que hace un ratito que estamos intentando activar la pantalla y no encontramos la fórmula Vale pues vamos de momento si quieres voy presentando y hace morir avanzando María Jesús García Posadas es profesora de preparación de oposiciones de alumnos con discapacidad intelectual desde la primera convocatoria que se hizo en el 2011 ha preparado convocatorias de la Administración General del Estado de la Agencia Tributaria de la Junta de Castilla y León de la Universidad de Valladolid está en el contexto de Castilla y León y nos va a comentar un poco bueno pues las especificidades y los logros y lo que se pone preparar desde la cámara bueno pues aunque no nos muevan es la cara a ver con un poco de patrón gracias María Jesús nada a ver os cuento un poco aunque sea un poquito de historia pero aunque sea poco Audio Estudio que es la academia en la que yo trabajo en el centro en el que yo trabajo inicia su andadura en 1982 y desde el principio ellos la academia trabaja todos trabajamos en la preparación de posiciones también organizan cursos y uno de los cursos que organizaron y que se impartieron fue con un grupito de colectivo de discapacidades intelectuales para prepararles como auxiliares de servicios comunes entonces a raíz de ahí cuando se produce la primera convocatoria como has dicho tú antes la de 2011 en la primera convocatoria para ellos específica para ellos entonces un grupo de padres que tenían relación con ese curso que se hizo aparecieron por el centro para decirle a la dirección para decirnos a todos que por favor si podíamos prepararles a los chicos porque en ese curso habían tomado un poquito de contacto con la posibilidad de que ellos hicieran otras cosas que no fueran cosas muy concretas sino que también podían trabajar en la administración podían hacer muchas cosas y además todas muy buenas entonces bueno ¿por qué no? se pensó ¿por qué no? si hemos preparado posiciones toda la vida y conocemos el colectivo y el curso ha salido muy bien y ya está y a partir de ahí se han preparado pues lo que tú comentabas antes esas posiciones que han ido saliendo se prepara de manera permanente la administración general del estado con todos sus temas para que en el momento que se produzca la convocatoria no les pilla a los chicos ya con un camino andado que no sea quiere decir que si alguien se matricula en el momento que las convocan no las puede sacar pues no evidentemente porque puede hacer un esfuerzo pero así el camino ya está allanado y luego lo único que hay que hacer es apretar un poquito para conseguir que puedan sacarlas las convocatorias como sabéis también casi siempre son de concurso-oposición como decimos nosotros siempre la oposición depende de nosotros de los chicos fundamentalmente que son los que estudian y de nosotros pero la parte del concurso hay una parte que es la parte de formación que depende de los chicos y depende de los padres que están obsesionados porque los chicos se formen y la verdad es que los colectivos que tenemos nosotros a la gente que viene está muy formada y en la parte del concurso tienen casi la mayoría de los puntos de la parte de formación pero es verdad que es una pequeña barrera el tema de la experiencia profesional y el haber trabajado por eso nos felicitamos y nos felicitamos por este foro y por esta feria porque es verdad que poco a poco hay que dar a conocer que los chicos pueden trabajar y pueden trabajar muy bien y tienen que estar en bolsas de empleo y tienen que moverse en el mundo del trabajo a lo largo de estos años es verdad que con mucho trabajo por su parte y por la nuestra hemos conseguido que 12 de nuestros chicos estén trabajando ya en la administración en distintas administraciones porque como antes tú decías ha sido administración general que es fundamentalmente la que preparamos pero luego a medida que van saliendo convocatorias lo que hace es que se adapta el temario a la convocatoria si hay agencia tributaria también tenemos uno de nuestros chicos que está trabajando en la agencia tributaria porque aprobó las opciones ¿Cómo trabajamos? pues realmente hay una cosa que quiero romper una lanza en favor de los chicos sabéis que es lectura fácil porque habéis hablado de la lectura fácil pero quiero dejar con claro que lectura fácil no es útil a que las oposiciones sean fáciles ellos trabajan mucho estudian mucho porque ninguno de los contenidos es fácil y cuando entran ya a trabajar en la administración están muy preparados como les digo yo siempre de broma ahora mismo preguntas a cualquiera en la calle y cuánta gente sabe cuántos delegados tiene la comunidad de Castilla y León ellos sí lo saben y saben lo que es un cabildo y saben lo que es un consejo y saben miles de cosas que lo saben gracias a las oposiciones porque hay mucho mucho trabajo nosotros lo que hacemos básicamente es una parte teórica la parte teórica que ellos tienen en su temario en lectura fácil y que nosotros ilustramos con imágenes con muchos ejercicios y con muchas cosas de comprensión es importante nada que no se haga en otras oposiciones pero es muy importante que entiendan cada una de las palabras y cada uno de los términos que aparecen en el temario y para ello no solo desmenuzamos cada una de la terminología y de las páginas que tienen que estudiar de cada uno de los bloques sino que luego ellos hacen muchos ejercicios es muy importante que ellos entiendan primero lo que están estudiando como les digo yo de broma siempre vamos a entrar a meternos en una consejería vamos a ponerlo en un punto distintivo y vamos a ponernos y empezar a trabajar porque a veces te encuentras con preguntas en clase que dices si yo voy por la calle no, no, no vas por la calle estás dentro de una consejería tienes que atender a alguien que llega tienes que coger el teléfono entonces el de crear un poquito es dónde estoy y empezar a entender toda la terminología y a partir de ahí memorizarlos porque es verdad que luego a la hora de hacer el examen ellos necesitan tener muy claros todos los conceptos y ir muy rápido a la contestación en la parte teórica entonces es con clases con apoyado en imágenes apoyados en trabajos que hagan comprender cada uno de los términos que utilizamos que están en sus sobre luego hay una parte que es la parte práctica en la parte práctica sabemos que ellos tienen que hacer el examen tipo test algunos conocen cómo funciona el test pero queremos también que cuando ellos como dicen cuando van a Madrid cuando vayan a Madrid abran su sobre y cuando abren el sobre que no sea una barrera para ellos es decir esto cómo lo hago se hacen simulacros de exámenes se hacen test de todo tipo unos para repasar otros formulados en negativo en positivo para que vean exactamente qué es un test y cómo no tiene que ser una barrera para ellos hacer un test valen para repasar vale para saber su nivel pero fundamentalmente también para que cuando lleguen a su examen en el examen no sea un problema simplemente leer y buscar el contenido de su cabeza para poder contestar las preguntas y luego y también no me quiero extender mucho que sé que de tiempo vais un poquito justos en la parte que para nosotros es fundamental es incluirles del espíritu del opositor y esta frase que ha salido así tan espléndida la idea es que ellos cuando llegan y lo cuento como una caricatura encontramos algunos de ellos que siempre se ponen detrás del alto del grande y del ancho para que no se les vea eso es porque vienen con la cabeza de estado en el colegio o estado en el instituto o en mis estudios que no me miren que no me vean y así no me preguntan ese puede ser el espíritu al principio pero hay un día que salen de la espalda del compañero levantan la mano y dicen yo quiero contestar esta pregunta ya hemos conseguido que vayan viendo que en las oposiciones es trabajo 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 esfuerzo 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 y que empezamos haciendo unos remolones que no nos digan nada que no nos pregunten pero ya ahora quiero contestar y cuando yo contesto cuando ellos quieren contestar una pregunta a mí me da mucha satisfacción porque no es que quiero chulearme entre comillas quiero presumir delante de mis compañeros de lo que sé sino quiero escucharme a mí mismo diciendo y verbalizando una definición de una de cualquier de cualquier definición de las que tienen en su que tienen que memorizar entonces esa es la parte en la que poquito a poco ellos se dan cuenta que son oposiciones lo cual no significa que nos ayuden entre ellos que se ayudan mucho que vienen a la academia para resolver dudas pero que luego es estudiar hacer esquemas subrayar lo que yo no sé lo que no entiendo volverlo a preguntar ok google un poco más quiero decir que se hace un poquito la arma la una y media o algo no sé qué es no sé si queréis alguna pregunta es que ese es el fundamento es que ellos entren en su cabeza y sepan que si son opositores tienen que sacar adelante las cosas ellos que salen de que cuando ellos hacen un test marquen y terminan haciéndolo marcan la pregunta que no he sabido la tengo que buscar en el temario lo miro en mi casa me la prendo de memoria y como yo les digo y luego eso ya no será un fallo que tengáis para la siguiente y conseguir os pongo un ejemplo de una de las chicas que ha probado recientemente que cuando se iba de vacaciones se llevaban los apuntes porque en las horas como decía ella las horas tontas en las que no estoy en la playa no estoy haciendo nada puedo repasar y cuando hacíamos un test y tenía un fallo tenía cuatro al principio no pasaba nada y terminan diciendo he tenido un fallo no sé dónde está en los apuntes voy a estudiarlo ese es el fundamento el meterles en la cabeza que si quieren sacar unas oposiciones tienen que hacer un gran esfuerzo nosotros les acompañamos los padres nos acompañan pero al final son ellos con ellos mismos y su esfuerzo que les lleva al éxito no sé si queréis si hay una pregunta sobre qué ratio qué ratio de alumnos con discapacidad por profesor tenéis y cuántas horas dura cada curso de los que realizáis uno o las dos a ver ellos tienen ellos vienen a ver cada uno puede elegir porque es un poquito entre comillas a la carta fijo vienen dos días a la semana dos horas eso es para ir estudiando todo el temario poco a poco despacio hasta que sale la convocatoria pero luego es verdad que tenemos gente que trabaja online y personas que vienen en otros horarios diferentes de esos para mañana o en el horario que ellos pueden para reforzar y para trabajar sobre los conjuntos el número de estudiantes por clase y por profesor no sabría decirte porque varía mucho en función de si hay una convocatoria próxima ellos se animan más si no ellos van estudiando en casa pero es verdad que tenemos unos siete o ocho estudiantes en la clase que es lo que permite que haya un conocimiento de cada uno de ellos y las dificultades y un seguimiento continuo de cada uno de los problemas que tienen cuando hacen test cuando tienen un fallo se repiten o sea permite trabajar muy bien con ellos y que ellos se sientan muy cómodos si queréis alguna pregunta más Va revisando creo que también estáis haciendo algo de formación online que también las nuevas tecnologías ahora ya es una de las modalidades que utilizan para toda la parte de presentación no sé si hay diferencias por ir cerrando un poco también ya No, sí cerramos cuando porque yo más o menos os he dado unas pinceladas de cómo trabajamos y lo que hacemos el online funciona igual casi que el presencial porque realmente hay un seguimiento de se envían ejercicios se corrigen se manda la valoración de tienes fallos aquí tienes fallos en esta otra parte y directamente se avanza si es que eso está está revisado está aprendido de hecho yo creo que de los aprobados uno de ellos ha sido de la enseñanza online y funciona en un seguimiento exactamente igual que en clase no hay la relación personal que también influye mucho sabemos que en este colectivo es muy importante pero cuando ellos tienen que trabajar la relación con ellos es continua enviando ejercicios corrigiendo mandando el resultado de los ejercicios de los test aquí cuida esto cuida lo otro estudia esta parte como dicen ellos tenemos examen de la 1 a la 5 y a la siguiente de la 6 a la 10 porque es pasar por todo el temario pasito a pasito con mucho mucho detalle había otra pregunta sobre costes ah yo eso ya no sé yo soy profe quiero decir que son todo el que quiera que pase por aquí habla con la dirección y ellos les cuentan todo si quieren enviar un correo electrónico y se conllece con ellos yo soy la profe y vengo a dar clase no sé la dirección un segundito aquí acércate de justa es que querían reforzaros hola María Jesús soy la madre de Diego sí sé quién eres justa la madre de Diego uno de nuestros chicos preferidos de los más trabajadores de los que más han estudiado y al final ha conseguido el éxito de estar trabajando cuéntame justa mira simplemente reforzar vuestra forma de trabajar me parece increíble lo que hacéis en el plano de la motivación enormes en el plano de las preguntas y los test es fantástico o sea si alguien desease prepararse bien yo creo que vuestro centro es magnífico pero además estoy encantado de que vengan porque es verdad que cuando llega gente nueva nosotros les aceptamos con toda ilusión pero no os podéis imaginar también el ambiente que se crea en la clase abren la puerta y casi aplauden al que llega nuevo con lo cual ya no llega a un sitio extraño donde los compañeros que van a pensar que van a hacer es verdad que son oposiciones y se oponen entre ellos pero ellos no tienen esa sensación se ayudan infinito hay veces solo como una curiosidad cuando te preguntan por algún término y tú se lo explicas y luego les explicas lo apoyas hay alguien que dice no déjame a mí que yo se lo voy a explicar como yo lo estudio a ver si le ayuda entonces ese es el fundamento entre ellos hay una relación muy maja y el ambiente es muy agradable que es de lo que se trata no se trata de torturarles se trata de que estudien y que estudien con ganas María Jesús hay otra pregunta sobre la parte práctica si se prepara porque bueno se ha centrado un poco en el test pero es verdad que en las convocatorias que sobre todo hemos tenido aquí en Castilla y León hay una parte práctica importante ya brevemente que queda no, como nosotros preparamos fundamentalmente luego cada convocatoria dependiendo de lo que tenga entonces adaptamos la enseñanza a esa práctica pero preparamos Administración General del Estado y como el tipo de examen es tipo test es que ellos cuando llegan no quieren hacer test y cuando terminan si presumen y se de que hacen muchos test y que cada vez tienen una formulación más complicada para que no les sorprenda pero si hay algún tipo de convocatoria que tiene una parte práctica específica la preparamos igual pero en general es tipo test aprendiendo cómo hacer el test y cómo repasar con el test para poder contestar porque es la Administración General del Estado y cuando la de la universidad han sido similares ahora la universidad solo una cocina en la universidad las que han salido que tenemos unos resultados a ver qué pasa el resultado final del concurso ha habido una parte de práctica y entonces eso se ha hecho exhaustivamente porque era relacionado con clasificar cartas documentos y eso se ha hecho en práctica sobre papel pero luego con cartas en realidad entonces adaptamos lo que quiero decir es que según la convocatoria se hace perfectamente un estudio de qué es lo que tenemos que conseguir y ahí llegamos Las dos cosas que quedan están preparando desde el 2011 decíamos al principio y la academia se llama Audio Estudio que está en el pasaje de la Marquesina que esto es a nivel nacional e internacional entonces hay que centrarlo mucho que no todo el mundo sabemos dónde dónde está la cosa pero aún así si alguien quiere venir o quiere hacerlo online es hablar con la dirección y os hablan de precios os hablan de toda esa parte que yo no controlo porque no es mi cometido pues Silvia hasta aquí el foro creo que vamos ya de tiempo Pia 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 Gracias por ver el video.